¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un look de lo más atrevido para las más atrevidas, ¿de acuerdo? Lo podéis utilizar para una noche de drag queens, lo podéis utilizar para un día de carnaval o simplemente coger ideas para rehacerlo de una manera un poquito más discreta No sé, el caso es que me ha dado por hacer un look así, con un tono verde casi neón que está muy, muy, muy de temporada ahora en verano y nada, pues que me ha salido así, así que si queréis ver cómo se hace, pues quedaros a ver el vídeo Bueno, vamos a empezar, lo primero que voy a hacer es preparar mis ojos con una sombra en crema o prebase para párpados, me lo voy a aplicar con el dedo para unificar el tono de mi párpado y evitar que me salgan pliegues a lo largo de las horas También lo podéis hacer con una brocheta sintética, si os place Bueno, lo siguiente que voy a utilizar es una sombra en crema, en este caso formato lápiz jumbo en un color blanco mate, podéis utilizar un corrector también blanco o un delineador normal blanco o en un tono más o menos luminoso Con esto voy a crear, pues una base un poquito más resistente y ayudará a que el color de la sombra que me voy a poner ahora pues resalte mucho más, vibre mucho más, ¿de acuerdo? De ahí que me ponga esta capa extra para preparar mi ojo Como veis también me lo difumino con el dedo, podéis hacerlo igualmente con una brochita sintética si os es más cómodo Pero como veis difumino prácticamente solo hasta el pliegue, ¿ok? Todo el color lo centro en mi párpado móvil Bueno, ahora voy a empezar iluminando el arco de la ceja y voy a escoger una sombrita, como veis en un tono crema no es blanco a que lo parezca Es mate, pero es como un tono vainilla, ¿de acuerdo? Un color que se funda muy bien con nuestro... con nuestra piel Y con una brochita más o menos gordita voy a ir aplicándome el producto justo debajo de mi ceja Os digo, al no ser un color con brillo no quedará demasiado luminoso Vale, ahora ha llegado el momento de divertirse Vamos a poner un poquito de color en nuestro párpado móvil y he escogido un color muy vivo y muy, muy... vivo Es un verde ácido, tiene un ligerito brillo Pero vamos, es un verde chillón Podéis elegir el verde que más os guste Me lo voy a aplicar con una brochita plana para sombras y lo que voy a hacer es aplicar el color a toquecitos para que penetre bien y que quede la sombra bien, bien pigmentada Bueno, más o menos así, verde, verde Entonces, ahora con una brochita para difuminar vamos a retocarnos los bordes para que quede un degradado uniforme Bueno, ahora es momento de contrastes Voy a coger una sombrita morada más o menos así, de intensa Es mate y es perfecta para crear la sombra que yo quiero Vamos a utilizar una brochita con... bueno, de aplicación normal así, estilo lengua de gato Podéis utilizar la que más os guste Y con la punta lo que vamos a hacer es dibujarnos una línea más o menos que vaya desde la zona inferior del ojo justo hacia la esquina y luego difuminaremos hacia arriba Vale, más o menos tenéis que seguir vuestra línea natural que corte justo con vuestra ceja Cortamos por aquí Y podéis ir todo lo dentro que queráis ¿De acuerdo? Eso depende de vuestro gusto de vuestra forma del ojo ¿Ok? Y yo la verdad es que voy a ir bastante dentro Y ahora poco a poco vamos difuminando esta línea hacia arriba Muy bien, más o menos marcado así Ahora tenemos que difuminar estas líneas ¿De acuerdo? Para que quede bien homogéneo y bien difuminado Vamos subiendo el color Muy bien Más o menos así Entonces ahora vamos a coger un tono más clarito y luminoso de morado Este como veis tiene cierto brillo y lo que vamos a hacer es aplicarlo a continuación del morado oscuro de la misma manera usando el pincelito para difuminar Ahora vamos a dar un poquito de luz extra a nuestro arco de la ceja y voy a coger otra sombrita luminosa en este caso con más brillo que la primera que nos hemos puesto que básicamente era para tener una buena base para poder difuminar y con la misma brochita con la que me voy a aplicar al principio vamos a coger una pequeña cantidad y depositarla justo en el centro de vuestro arco o esquina, curva lo que queráis y luego de ahí difuminamos hacia los lados Ahora lo volvemos a difuminar todo para asegurarnos que queda bien bien cogiendo la misma sombra con la que nos hemos reiluminado el arco de la ceja vamos a iluminarnos un poquito la zona interna del ojo justo este hueco que nos queda aquí ¿veis? nos vamos a dar un puntito porque nos lo pide a gritos ¿no creéis? tenemos que terminar de difuminarnos la zona inferior del ojo prácticamente con la cantidad que habíamos puesto al principio y los restos del pincel podemos hacer un degradado al momento de delinearse el ojo la línea inferior de negro elegido podéis utilizar marrón o un morado incluso y bueno por último también nos vamos a delinear un poquito la línea superior para enmarcarnos la mirada vale ahora es momento de rellenarme las cejas de ponerme mucha máscara de pestaña y enseguida estoy para explicaros el resto de la cara bueno pues más o menos ha quedado así vale ahora para las mejillas he optado por un colorete en un tono coral mate pero vosotras podéis utilizar el que más os guste ¿vale? que combine más o menos con estos colores lo voy a utilizar con una brochita de acabado suave y sacando las manzanitas nos vamos a dar un toque de color ya os digo simplemente quiero una chipita de coral porque como ya los ojos son bastante potentes los mofletes quiero que sean más sugerentes y para darme un poquito más de luz voy a coger unos polvos iluminadores en un tono rosado más o menos así no son demasiado demasiado shimmer son lo justo por eso me gustan mucho estos y justo en la zona alta del pómulo vamos aplicando y por último en los labios pues nada un gloss bastante natural en un tono rosado con destellos ligeramente dorados quizás podéis utilizar lo que queráis una barra de labios perfilaroslo poniéndolos encima de acuerdo pero yo en este caso voy a poner solo un gloss así que nada chicas bueno este es el look terminado es llamativo es nocturno ojos muy muy potentes mecillas sugerentes y labios suaves de acuerdo no hace falta que hagáis este look al pie de la letra simplemente os puede servir como inspiración lo que es la combinación de colores la forma pero si no os atrevéis con algo tan tan llamativo siempre lo podéis adaptar a vuestros gustos ok esto es como siempre yo hago los looks no para que los tengáis que hacer al pie de la letra de acuerdo los hago porque me apetece en ese momento expresarme con el color de esa manera y luego vosotras coged las ideas que más os interesan de acuerdo como siempre dejaré en el blog toda la información acerca de los productos que he utilizado algunas fotos para que veáis mejor el acabado del maquillaje y supongo que las web donde mayormente podéis encontrar algunos de los productos de todas formas aquí en la cajita de información pondré el link de mi blog de mi facebook para las que me queráis seguir etc de acuerdo así que bueno espero que os haya gustado este look y nos vemos en el próximo vídeo chao